Checua Andale, andale Guillermo Lázaro Estás en mi intento Tiene los sintomales de mi sabor Quieres aparentar que me has olvidado Quieres aparentar que me has olvidado Y la verdad es que me sigues amando Baby, sé que hasta hoy te has arrepentido Baby, sé que hasta hoy te has arrepentido Pues es muy tarde, ya lo habrás comprendido Pues es muy tarde, ya lo habrás comprendido He seguido tus pasos, baby He seguido tus pasos Y la verdad es que me sigues amando Andale, Michelin Martínez Universidades de Acellecita Y la verdad es que me sigues amando 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 Baby, sé que hasta hoy te has arrepentido Me dice 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 que hasta hoy te has arrepentido Pues es muy tarde, ya lo habrás comprendido Pues es muy tarde, ya lo habrás comprendido He seguido tus pasos, bendito He seguido tus pasos Y ahora he comprendido Y que me sigues amando Y ahora he comprendido Baby, que me sigues amando Y ahora he comprendido Baby que me sigues amando Alex Silva El famosísimo Gopi Los indomables del sabor Y la mujer de la cuña